Muy buenas noches a todos. Bienvenidos otra vez, como siempre cada jueves, a su programa de radio Escuela de Liderazgo Santa María. Hoy tenemos, como siempre, el mismo programa, el mismo orden del programa de radio, pero antes de darles el orden, quiero recordarles el número a llamar, para que después de la charla, si tengan alguna pregunta, algún comentario, pues sea bienvenido. El programa es de todos. El número a marcar es el 347-857-3183 y marcar el 1 para los que quieran hablar. También a través de Facebook pueden hacer cualquier comentario, lo escucharemos y lo podemos leer al aire y lo responderemos. Y en Facebook es Escuela de Liderazgo Santa María. También estamos en Twitter, que es arroba Virgen María José. Hoy, como siempre, tendremos una reflexión, la continuación de la entrevista al Padre Urbano Vázquez, que es de la parroquia del Sagrado Corazón en Washington. Y más adelante, bueno, estarán abiertos los teléfonos para todas las personas que quieran comunicarse con nosotros. Ahora mismo tenemos a don Antonio Pérez Alcalá, como cada jueves. Muy buenas noches, don Antonio. Buenas noches, Iván. Y todos los que están escuchando, pues aquí estamos una tarde más para comentar algún tema de Iglesia y ayudarnos a todos a vivir nuestra fe con valentía, con generosidad, con militancia católica, es decir, siendo realmente apóstoles. Y, bueno, pues hoy la verdad es que tenemos un tema muy interesante porque ayer fue la fiesta del Rosario, en Santa María del Rosario o de las victorias, y el Rosario es, pues, bueno, digamos que es una solución para todo, ¿no? El Rosario ciertamente no es un sacramento, claro, como es la Eucaristía o es la confesión de los pecados, pero es la oración favorita, quizá de muchísimas almas sencillas y santas. El papatío San Juan Pablo II dijo en más de una ocasión que era su oración favorita. Y él era ciertamente un hombre de oración. Y las almas contemplativas y las almas activas y las almas que son muy amantes de la Virgen, pues acostumbran rezar el Rosario no ya todos los días, sino dos o tres Rosarios cada día, siempre que se tenga tiempo, claro, pero es que el Rosario también ayuda a aprovechar bien el tiempo. Pues ya hemos dicho alguna vez, ¿no?, que si nos pusiéramos a contar todo el tiempo que desaprovechamos un día, nos saldrían horas, especialmente en verano, pero también en invierno, el tiempo que pasamos en los medios electrónicos, ¿no?, cuando en realidad no estamos aprendiendo quizá nada, estamos perdiendo el tiempo. Bueno, pues hay un Rosario, que en total en 20 minutos se puede rezar, pues nos ayuda a concentrarnos y aprovechar después mejor el tiempo. Pero vamos a empezar un poco por la historia del Rosario. Hay un poco mezcla de leyenda y mezcla de tradición y mezcla de historia, pero todo el mundo concuerda en decir que el Rosario como tal lo inventó, o mejor dicho, fue una revelación de la Virgen misma a Santo Domingo de Guzmán, el fundador de la Orden de Predicadores, que llamamos hoy los dominicos. En 1208, que estaba en plena campaña contra los alvigenses, alvigenses eran unos herejes del sur de Francia, que no solamente batallaban contra los católicos con las armas, sino que también querían hacer proselitismo y querían erradicar la fe auténtica de la Iglesia y de Francia, y también de otros países cercanos. Entonces, Domingo de Guzmán empleó métodos espirituales. En cambio, otros reyes empleaban también las armas, porque en realidad era una guerra también, o sea que era lícito batallar contra los que eran enemigos del reino entonces. Pero Domingo, pues lógicamente, no cogió armas de ninguna clase, sino que él se aprestó a aprender muy bien la doctrina católica, la Biblia, y así a convencer con la palabra a aquellos herejes. Algo consiguió, no demasiado, pero lo cierto es que un día la Virgen le dio este regalo. Se le apareció, le dio el rosario y le dijo, con este arma vas a vencer. O sea que el rosario es un arma de victoria. Es un arma, como puede ser, en el sentido material sería una espada o un fusil, pero espiritualmente hablando, es más fuerte incluso que estas armas materiales. Esto más o menos lo sabemos todos, pero lo que nos cuesta es creerlo de verdad, que el rosario realmente vale para todo. Bueno, no es que sea algo mágico. Bueno, la magia es decir cuatro palabras y por esas cuatro palabras ya le obligas a Dios a hacer una cosa. No es eso. El rosario no es mágico. El rosario es una oración que le encanta a la Virgen y que ella misma ha prometido que todo lo que se le pida a ella por medio del rosario, si se hace con fe, ella lo va a conceder. Lo que se le pida y más de lo que se le pida. Porque, bueno, a veces tenemos cosas que son absurdas y que no nos vienen bien. Ella, entonces, lo que hace es corregir esa petición y enderezarla para que sea para nuestro bien. Pero el rosario tiene tantas bendiciones de los papas. Ya en 1571, el papa Pío V concedió a la iglesia que celebrase la fiesta de Santa María de las Victorias o Santa María del Rosario. Pues porque en este año se celebró la batalla de Lepanto. Esta batalla naval fue terrible, fue importantísima para la cristiandad. Fue la que puso freno al avance de los turcos musulmanes que pretendían invadir Europa. Pero lo malo no es que invadirían Europa, es que ellos erradicaban, borraban la fe católica e imponían por la fuerza la fe musulmana. O sea que Europa estaba en peligro. Entonces el papa mandó un mensaje a los reyes católicos de entonces y entonces hicieron una liga, una especie de cruzada contra los musulmanes. Porque estaban en juego muchas naciones y Europa misma. En su ser cristiano. Total que se reunieron la escuadra cristiana, católica. El factor más importante era el factor español porque era entonces la potencia de aquel momento. El almirante de la flota era español también, Juan de Austria. Y todos los marineros que eran de España, que eran de Venecia y eran de los países que entonces componían los estados pontificios, fueron a la batalla rezando el rosario. Que la victoria era dudosa, pues la victoria se consiguió y todo el mundo reconoció que había sido una victoria de la Virgen. Es verdad que los marineros habían luchado, los soldados habían dado todo lo que habían podido, pero fue la Virgen la que consiguió la victoria. Y así lo organizó San Pío V, que entonces instituyó la fiesta de Santa María del Rosario o Santa María de las Victorias el día mismo en que se ganó la batalla, que fue el 7 de octubre, o sea, ayer. Por eso hoy estamos todavía celebrando esta gran fiesta. Rosario entonces igual a victoria. Cien años después pasa lo mismo con el sitio de Viena, del guineo de la vocación del dulce nombre de María, que el ejército cristiano también se tiene que defender contra el ejército musulmán, que en este caso había llegado ya hasta media Europa. Estaba a las puertas de Viena, que es la capital de Austria. Entonces, el rey de Polonia, Juan Sobieski, se lanzó a la batalla con unos cuantos miles de soldados y venció a una tropa muchísimo mayor de musulmanes. El papa, creo que fue de XXII, dijo que había sido también causada la Virgen y así es, porque toda la tropa católica había estado rezando el rosario y asiguiendo la Santa Misa el día anterior. De modo que la Virgen es la gran triunfadora. Ahora no hay batallas así, aunque bueno, en algunos hechos del mundo sí que las hay, especialmente contra los católicos, como es el oriente de ellos. Pero el rosario también nos sirve para las batallas espirituales. Yo creo que es la función fundamental para la cual la Virgen le dio el rosario, le explicó el rosario a Santo Domingo de Guzmán. El rosario es la victoria en las tentaciones. Una es más bien sencilla y es fácil de rezar. La más ignorante de esa cita, en un pueblo perdido, en la montaña, sabe rezar el rosario, sabe pasar las cuentas. A lo mejor no sabe muy bien cuáles son los misterios luminosos, que son los últimos y uno no acaba de aprender, se lo tiene en memoria quizás. Pero ahí está, pasando las cuentas, musicando las aves marías en una oración contemplativa. Eso hace más para la Iglesia quizás que muchos misioneros que están predicando a la gente el Evangelio. El rezo del rosario de estas personas escondidas, el rezo de los niños, el rezo de los enfermos. Habría que decirles a todas estas personas que son muy útiles para la Iglesia. Enfermos, ancianos, los niños, los que están impedidos, los que no pueden hablar, los que no pueden levantarse de la cama. Todos esos son un tesoro para la Iglesia. Y el tesoro se pone manifiesto sobre todo rezando el santo rosario. Podríamos hablar muchísimo más de esto. El rosario tiene en sí fuerza y lo sabemos. Todos los que lo rezamos sabemos que es un arma eficaz. Vence al diablo. ¿Por qué? Porque machaca el orgullo. El diablo tiene un enorme odio a la Santísima Virgen. Porque él se ve obligado a reconocer su soberanía. Aunque es una criatura. Por la condición natural, el ángel es más que una criatura humana. Pero por la condición de dignidad, de la gracia, la Virgen es infinita. Bueno, infinitamente no, pero muchísimo más, inmensamente más que el diablo y que todos los hombres y todas las mujeres y todos los ángeles. Es decir, ella es la reina de los ángeles. Entonces, el diablo que es orgulloso, tener que obedecer o tener que venerar a una mujercita, a una muchacha de 15 años, cuando ella concibió a Jesús, eso es demasiado para él. Quizás eso es una de las cosas que le arrojó al infierno. Por eso, la Virgen se la representa siempre siguiendo la profecía del Génesis, pisando la cabeza de Satanás. Una mujer aplastará tu cabeza. Le dice, ya ve a la serpiente en el paraíso interrenal. A uno dice, este rosario es un poco aburrido. Es siempre lo mismo. Bueno, a esos a lo mejor nunca han estado enamorados. Porque cuando han estado enamorados, ¿qué le dice a la mujer amada o al hombre amado? Pues le dice siempre lo mismo, porque lo que importa no son las palabras, sino que es el calor que se pone. Y en este caso, el rosario también importa las palabras, porque son palabras muy bonitas. El Padre Nuestro, el Ave María, el Gloria al Padre. Es una oración trinitaria. Naturalmente no podemos estar pensando siempre en lo que decimos. Rezamos de memoria la oración, la de María, por ejemplo. Y si nuestro corazón está pendiente de Dios, está mirando nuestros ojos a la Virgen, nuestros ojos interiores, la oración es válida, aunque no estemos pensando directamente en lo que estamos diciendo. Lo que vale es la atmósfera de amor que se forma cuando uno reza el rosario sosegadamente, despacio, sin prisas, pronunciando bien las palabras, pero fijándose sobre todo en el contenido. Y sobre todo fijándose en la pasión del corazón, que lo que quiere es estar unido a Jesús por medio de la Santísima Virgen. Es un arma de conquista extraordinaria. Si queremos llevar a alguien a Dios, le hacemos el rosario por él. En la Academia Sixtina, allí en San Pedro, en Roma, hay un cuadro de Miguel Ángel que es muy famoso, que es el juicio final. Se ve a Jesús siendo una figura imponente, como está mandando a los de la derecha al cielo, y los de la izquierda se van hacia el infierno. Ahora, en la parte del cuadro de la derecha, se ve a los que se salvan, que están subiendo al cielo. Lo curioso de este cuadro es que Miguel Ángel, Miguel Ángel Buenarotti, el pintor, pues ha puesto que unos se agarran a otros. Es decir, que la salvación no viene solo, sino que es con un racimo de uvas, agarradas unas a otras, que se tira del racimo y suben todas. O sea, nos salvamos con los demás. Y además, otro detalle interesante, muy teológico y muy bien viene a lo que estamos hablando ahora. Y es que la gente que va subiendo al cielo no se agarra de las manos ni de los pelos, claro. Se agarra de los rosarios. Es decir, el eslabón que une a unos a otros para salvarse, lo que nos lleva a todos al cielo es el rosario. O sea, la Santísima Virgen, pero en la advocación y en la práctica del rosario. Pues yo creo que la mayoría de los que me están oyendo han rezado el rosario alguna vez, o más de una vez, o incluso todos los días. Pero se trata de que profundicemos en la fe. Es decir, un solo rosario bastaría para convertir todo el mundo. Así como una sola comunión eucarística bastaría para hacerme santo. Una sola misa, oída con devoción, sería suficiente para salvar a todos los hombres. Pero, ¿qué nos falta? ¿Qué nos falta? La fe. Un solo rosario podría convertir a toda mi familia, a todos mis amigos, a todos mis compañeros de trabajo. Pero me falta la fe. Es decir, que no creo realmente que la Santísima Virgen esté tan pendiente de mí como la teología dice. No creo de verdad que Jesús esté dispuesto a darme todo lo que yo le pida. Aunque lo he oído. Y precisamente hoy y esta mañana, los que han venido a misa, habrán oído el Evangelio. El que busca, halla. El que pide, recibe. Y el que golpea la puerta, a ese se le abre. ¿Cuántas veces lo hemos oído? Hoy, la última vez. Es decir, de las que vendrán luego más adelante. Y sin embargo, no nos lo creemos. Hay que pedirle fe a la Virgen. En los rosarios que recibas, Madre, concedme la fe. O con la oración de aquel hombre, pobre padre de aquel muchacho endemoniado. Señor, yo creo, pero aumenta de la fe. Es reconocer las dos cosas. Tengo buena intención, pero sobre todo quiero que me aumentes la fe. Porque mi fe no es suficiente. No puedo todavía hacer todo aquello que tú me mandas. Pues vamos a tirar el rosario al corazón de la gente. Vamos a pedir por ellos. Vamos a regalar el rosario. Digo tirar el rosario porque ocurrió, pues, en la persecución de los cristianos de Inglaterra, allá por el año 1615, que un sacerdote fue delatado a la reina de Inglaterra como que era católico y estaba predicando en contra de la ley que había dado la reina. La reina de la persecución de los cristianos, especialmente de los sacerdotes católicos. Entonces fue cogido preso y le llevaron al calazo porque entonces la pena era de muerte. Y este hombre, pues, al subir al calazo, o sea, a la horca, pues, mirar si hace la muchedumbre, entonces las ejecuciones eran públicas, mirar la muchedumbre, metió su mano en el bolsillo y encontró el rosario. Y dijo, esto ya no me va a servir a mí porque yo apoyo a la vida eterna, pero a lo mejor a alguno de estos les sirve. Y entonces, cogió y sin mirar, arrojó el rosario a la multitud. Pues resulta que le pegó a un señor que había allí, le pegó en el pecho. Y este señor era alemán, o sea, que no era ni siquiera inglés. Y estaba de turismo allí, no era del pueblo, digamos. No era de Glasgow, que fue donde se justició, este Jean Ogilvy. Y él era calvinista, se llamaba también Juan. Y fue tal impacto que recibió que volvió a Alemania, donde era él, y al final se convirtió. Fue a Roma, se presentó al papa y se convirtió. Y, bueno, murió ya católica. Bueno, es curioso, ¿verdad? Digamos que un golpe del rosario convirtió a una persona que, por otra parte, era un rico, era un hombre rico, era un hombre, pues que no tenía nada, era muy religioso. Aunque era luterano de religión, pero él no era muy religioso. Le convirtió el golpe del rosario. Pues vayamos por ahí también dando golpes con el rosario. No como si fuera un látigo, claro, sino como si fuera, que es lo que es, un arma espiritual extraordinaria. Recemos por la gente y aconsejemos a la gente que rece el rosario. Y así les dejo, pues ya hemos rezado el rosario, antes, me parece estupendo que antes del programa se rece el rosario, pues no nos conformemos con rezarlo hoy, jueves, cuando se oímos la radio. Recemos todos los días. Si es posible, más de una vez. Porque el rosario es omnipotente. Pues muchas gracias y hasta el próximo día, si Dios quiere. Muchas gracias, don Antonio, por ese tema, como siempre. Yo le quería hacer un pequeño comentario, nada comparado con lo que usted ha dicho, pero si en la batalla de Lepanto las tropas cristianas ganaron rezando el rosario, nosotros ahora no estamos en batalla así con bombas y pólvora, pero tenemos batallas espirituales, de tentaciones, y aunque pareciera que rezamos el rosario, ¿qué es lo que debemos de seguir haciendo? O sea, si rezamos el rosario parece que siempre un poco el desánimo nos está atacando. ¿Es una pregunta, dices, o es un comentario? Sí, sí, sí. Bueno, es un comentario sobre lo que dijo, pero ahora que no estamos envueltos en batallas así, donde hay pólvora y municiones y todo eso, pero tenemos esas batallas espirituales, a veces las tentaciones y a veces... Aunque recemos el rosario, mi pregunta ahora es, ¿cómo es que podemos, aunque recemos el rosario, seguir sin desánimo? ¿Cuál sería su recomendación, su consejo de seguir y seguir rezando el rosario? Sí, claro, el rosario no es una pastilla de talenol, ¿no?, que hace efecto siempre. Es decir, vamos a ver, sí hace efecto siempre, pero no esperemos resultados así inmediatos como si fueran mágicos. El rosario no es una varita mágica que resuelve todo, ¿no? Resuelve todo, pero más en profundidad y más con el tiempo. Lo que nosotros tenemos que hacer es rezar, rezar el rosario. Ahora, ¿nos va a terminar con eso tentaciones de desánimo? Posiblemente no, pero lo que da la Virgen es darnos fuerza. O sea, la Virgen en general no nos quita los dolores, nos da fuerzas para resistirlos. No nos quita las tentaciones, nos da fuerzas para vencerlas. Cuando rezamos el Padre Nuestro nos decimos, líbranos, no nos dejes que nos tiente el diablo, líbranos del mal amén. No, decimos, no nos dejes caer en la tentación. Es decir, la tentación la tendremos siempre y muchas veces caeremos. Pero el rosario es como, es la petición a la madre que el niño hace cuando va herido y manchado y sucio porque se ha caído. Y la madre le coge una vez más, le limpia y le cuida y le besa y le pone otra vez en movimiento hasta la próxima vez en que el niño se dará un cabezazo contra la pared o se cogerán los dedos de la puerta. Porque eso hacen los niños, siempre están hiriéndose. Pero el rosario es el alma que nos mantiene siempre. Si no busquemos el triunfo directamente, busquemos más bien la paciencia para resistir pues todas las cosas que nos vienen y que quizás son salvadoras. Los sufrimientos que nos vienen, incluso nuestras propias caídas, si luego nos arrepentimos y seguimos con confianza, son gracia de Dios. El pecado, pues la liturgia lo dice, ¿no? O feliz culpa, dice la liturgia, que nos mereció tal Redentor. O feliz culpa, o feliz pecado, quizás, que me ha merecido un aumento de gracia una vez que yo ya me he arrepentido. No hay que tomar el pecado a la ligera, pero sí sabemos que el pecado, cuando está perdonado y está arrepentido, puede ser como una especie de resorte que nos lanza más adelante. Así que nada de desánimo. El peor pecado es el desánimo. O sea, el decir, hasta aquí he llegado, ya no puedo más, lo dejo. Eso sí que es un pecado. Bueno, es una estupidez, porque en realidad es no vivir el Evangelio, ¿no? El Evangelio está lleno de perdones, ¿no? Y lleno de ánimo. O sea, que no podemos. El rosario nos mantiene, entonces, en este ambiente de ánimo, de levantarnos de nuestras caídas y volver a empezar otra vez, como el ave fénix, que cuando se quemaba, dice la leyenda, pues de las cenizas, renacía otra vez el ave y seguía otra vez volando. Gracias. Buenas noches, señor Antonio. Yo tenía una pregunta. Sabemos que el rosario es uno de los requisitos para las indulgencias plenarias. Si uno solamente dice los misterios y omite las letanías, ¿eso puede ser válido? Sí, el rosario es el rosario. Es decir, es las cinco decenas, con el Padre nuestro, en fin, eso es el rosario. La tradición cristiana, vamos, católica, pues siempre añade las letanías después. Entonces, parece como que el rosario completo es las letanías. Pero, en realidad, pues el rosario es eso, es nada más que las cinco decenas, ¿verdad? Con la conmemoración y la meditación de los misterios. Ahora, pues ya digo que el problema de las indulgencias no es tanto la práctica de la oración, ¿no? Por supuesto hay que hacerlo. Pero lo importante de la indulgencia, que en este caso es plenaria, ¿no? El rosario tiene indulgencia plenaria. Lo importante no es solamente rezar el rosario, sino es que hay que tener interiormente un rechazo del pecado completo y un deseo de arrepentimiento completo. Y eso es, digamos, lo más importante para conseguir indulgencia plenaria. O sea, un acto profundo de aborrecimiento del pecado y de unión y de adhesión a Dios. Y eso, con el rosario, nos da indulgencia plenaria completa. O sea, que cuando tenemos eso, pues nos vamos al cielo y ya está, de cabeza. Así no morimos en ese momento, ¿no? Pero, claro, un acto completo de amor a Dios y de erradicación y repulsión del pecado, pues no es una cosa broma, ¿no? Es una cosa muy seria. Hay que hacerlo bien. No sé si respondí a tu pregunta, ¿no? Pero la letanía, pues muy bien, pero vamos, no, no es, no es, estrictamente no es necesario, ¿no? O sea, vamos, que lo fundamental no es letanía sí o letanía no. Lo fundamental es para la indulgencia que haya un aborrecimiento interno profundo del pecado. Bueno, pues muchas gracias, señor Antonio. Bueno, pues muy bien. Muchas gracias a ustedes y hasta la semana que viene, si Dios quiere. Don Antonio, discúlpeme, tenemos otra preguntita y es de Heriberto. A ver, a ver, vamos a ver. Hola, señor Antonio. Sí, buenas tardes, buenas noches. Mira, yo estoy leyendo un libro sobre el rosario, escrito por Santo Domingo de Guzmán. Ahí he leído que dice que la persona que reza el rosario en estado de gracia, pues, que no tiene pecado grave, recibe la absolución plena de sus pecados, o sea, que ya no queda herida. Eso, bueno, yo no sé si es doctrina, pero me he quedado un poquito así con la duda que tanta fuerza puede tener. Bueno, sabemos que es un alma espiritual, pero ¿qué me puede decir al respecto de esto? Sí, no sé exactamente qué quieres decir. Parece que has dicho que el que está en gracia de Dios y reza el rosario, ¿qué es lo que le pasa? O que recibe como, que se le boran completamente sus pecados, que si muere en ese momento se va directamente al cielo, no necesita pasar por el purgatorio. Claro, eso es lo que estamos hablando, es la pregunta que antes había hecho Iván, ¿no? Es la indulgencia plenaria. O sea, no quiere decir que lo tenga que confesarse, no, no, es otra cosa distinta. Es que el rosario tiene indulgencia plenaria, bien rezado. O sea, que si tú te mueres después de rezar el rosario bien rezado, pero claro, hace falta más condiciones. La indulgencia plenaria es eso, es fuera purgatorio, cero purgatorio, por tanto, directamente al cielo. Pero para que se dé eso, no solamente basta con rezar el rosario, sino que es que hay más condiciones. Una de ellas es, por ejemplo, rezar por el Papa, por la intención del Papa. Eso está bien, bueno, eso es fácil hacerlo, pero la más difícil es aborrecimiento del pecado. Y es un acto profundo, interior, en el que dices, yo no quiero pecar más porque tengo un amor a Dios tal que me borra. O sea, no quiero saber nada de ningún tipo de pecado. Eso es lo difícil. Por eso, no siempre que se reza el rosario se tiene indulgencia plenaria. Porque lo importante en eso no es solamente rezar el rosario, sino tener ese acto interior de amor a Dios y de repudio del pecado. No sé si me he explicado bien. Sí, sí, muchas gracias. Bueno, don Antonio. Muchísimas gracias, don Antonio. Aquí estaremos escuchando el próximo jueves, si Dios permite. Muy bien, muy bien. Pues el próximo jueves nos queda. Adiós. Hasta luego. Bueno, pues seguimos con el programa y también le damos la bienvenida a Heriberto. Heriberto va a estar con nosotros. Muy buenas noches, Heriberto. Heriberto, ¿cómo estás? Bien, Iván. Buenas noches. Gracias por invitarme aquí, pues, aprendiendo siempre de estas pláticas que nos da el señor Antonio. Y hoy, pues, el rosario, un arma tan poderosa y tan fácil de obtener. Sí, yo creo que si a todo mundo pudiera escuchar una explicación como esta, pues, nos daría muchísimas ganas de seguir rezando y también, pues, recibiríamos muchas gracias. Heriberto, este, pues, el jueves pasado la entrevista al padre Urbano fue, bueno, fue la primera parte, ¿verdad? Ahora va a ser la segunda parte con Tommy y, este, vamos a escuchar y después seguimos recibiendo a todos los que quieran llamar. Ya saben el número a llamar y a los que quieran poner o algún comentario en Facebook o alguna pregunta así personal, si quieren la pueden poner, se le pasa a don Antonio o algo así y él le responderá. Bueno, pues, vamos a escuchar la segunda parte de la entrevista, Heriberto, ¿te parece? Adelante, Iván. Listos. Increíble. Bueno, a mí, o sea, prácticamente puede estar resumiendo que, porque usualmente las historias de personas que buscan su vocación es, eh, bueno, estoy esperando que Dios me dé el llamado, voy a esperar. Pero usted me está diciendo que a los seis años, o sea, es algo que no, no, bueno, yo sé que no es único, pero es algo bien raro que encontrar. Eso, aquí, ahora vamos a pasar a los, a los, a los, a los mensajes. Bueno, ¿cómo podemos convencer, cómo podemos convencer a nuestra juventud a no tener miedo a ese llamado? ¿Cómo podemos convencer a los padres a que no, eh, beneficien o que no agranden el miedo a sus hijos? ¿Y cómo podemos convencer ahorita a la comunidad que siendo, que si eres ilegal, si eres legal, si eres negro, chino, blanco, si tu llamado está para hacer lo que tienes que, lo que al sacerdote lo dice a la vida consagrada, Bueno, ¿verdad? Este, hemos ahora en estos días tenido la bendición de la visita del Papa Francisco, ¿no? Y él hace un llamado bien grande, ¿verdad? Cuando fue al Congreso de la Familia, ¿no? Y le dicen, ¿verdad? Que la familia es la fábrica de todas las vocaciones y de todo, pues. Y es la verdad, ¿no? Si en la familia no se cultiva, ¿verdad? Los valores éticos, los valores religiosos, lógicamente que ahí no va a salir una vocación, ¿verdad? Saldrá quizás, pero más después, pero si comienzan a cultivar, ¿verdad? Esos valores religiosos, eso de ir juntos como familia a la iglesia, recibir los sacramentos, darle un libro de un santo, platicarles sobre la Biblia, enseñarles a los hijos, llevarlos al catecismo, ¿verdad? La importancia que es, ¿verdad? Todos los sacramentos y lo que, el significado de lo que es la Santa Misa, pues, ¿verdad? Eso es algo práctico, ¿no? Que la gente debe saber. Y yo pienso que es una clave bien grande, ¿no? Para tanto la familia, como para los que están llamados a la vocación, ¿no? Y los jóvenes, ¿verdad? Que no tienen que tener miedo, porque, ¿verdad? Esto es lo mismo como si fueran a buscar una novia, ¿verdad? Como si fueran a quedarse a estudiar doctor, arquitecto, o cual la carrera que ellos quieran, ¿no? Porque es un proceso, ¿no? Y para todo tiene que estudiarse, sino no hay que prepararse, ¿no? Lógicamente, que en esta decisión es diferente, porque, ¿verdad? Tu esposo, ¿verdad? O en esta cosa, ¿verdad? Como las monjas, ¿verdad? Que toman a Jesús, pues, nosotros nos consagramos a Dios, ¿no? Para toda la vida, y en cierta forma, pues, es algo lindo y bello. Y no es de tener miedo, sino que al contrario, ¿no? Hay que tener valor, más que nada, y decisión, ¿no? Y que no te pongas así, ni tibio, ni frío, ni así, no, no. Vamos a venzarnos, ¿no? Porque si Dios te ha escogido, ¿verdad? Te ha dado la vocación, te ha dado el llamado, te ha invitado para ser sacerdote o religiosa, el llamado va a estar ahí siempre. Ahora nomás lo que uno tiene que tomar la decisión, pues, decir sí, y ya, porque Él te va a abrir las puertas, seas inmigrante, seas negro, seas blanco, seas chino, seas lo que sea, no hables inglés, Él te va a ayudar para que puedas aprender bien el inglés. O sea, que para Dios no hay barreras. Yo creo que las barreras y todos estos problemas, nosotros no las hacemos, ¿no? Y esa es la situación que el joven y la señorita del día tienen que ver, ¿no? Lógicamente, ¿verdad?, que estamos viviendo en un país, ¿verdad?, súper desarrollado, donde el mundo te ofrece cosas estupendas y una felicidad, pero muy vana, ¿no? Una felicidad que no te dura mucho, ¿no? Entonces, esa es la situación donde el joven tiene que tener cuidado, ¿no?, de buscar la verdadera felicidad. Y la verdadera felicidad la vas a encontrar solamente en Dios, ¿no? Y no hay de otra. Así como el joven en este país alguna vez se encuentra un poquito difícil distraerse, no distraerse con la tecnología, Fray Urbano, ¿cómo es para un franciscano que tiene el voto de pobreza multiplicado por 5.000 en su vocación aquí en Estados Unidos? Sí, mira, nosotros, ¿verdad?, incluso, nosotros como franciscanos capuchinos, ¿verdad?, nuestras reglas nos dicen que no tengamos ni lo máximo ni lo mínimo, ¿verdad? Entonces, lo normal que podemos decir, ¿no?, lo que revela, lo que de veras necesitas, ¿no?, lo que tú deseas, lo que tú quieres, ¿no? Precisamente nuestro voto es eso, ¿verdad?, que tenemos que estar conscientes, ¿verdad?, de las cosas que tenemos, ¿no?, y el uso, ¿verdad?, realmente el uso que le damos, ¿no? Muchos de nosotros ahora la tecnología, pues, aquí en Estados Unidos la tenemos que usar porque ya no es cosa de elegancia o cosa de lujo, ¿no?, ahora es de necesidad, ¿no? Muchos de nosotros si no nos ponemos al pendiente y al margen de la tecnología, ¿no?, nos podemos dormir y podemos perder vocaciones, porque incluso nuestros líderes vocacionales, los personas, los directores, la mayoría de las vocaciones las están encontrando en Internet, y si usted no pone una página bonita y bella donde el joven no se siente atraído, no te va a hacer caso, ¿no?, y los mismos medios de comunicación, Facebook, ¿verdad?, Twitter, todos estos programas que existen, ¿verdad?, si uno lo ocupa para el bien, pues, lógicamente va a servir para bien, pero si tú lo ocupas para el mal, ¿verdad?, pues, lógicamente que no te va a llevar a nada, ¿no?, o sea que hay que ocupar las cosas para lo que es, ¿no?, y tratar de no abusar de ellas, ¿no?, a darle el tiempo de lo que tienes que hacer, ¿verdad?, sin descuidar tus obligaciones, sin descuidar lo que tú eres, ¿verdad?, y sin descuidarte, pues, tu vida espiritual y moral. ¿Qué ha significado la visita del Papa Francisco aquí, para saber, bueno, cuál ha sido en su perspectiva, cuál ha sido el factor más resaltante en su visita y cómo ha afectado en su vida personal? Pues, sí, mira, nosotros, ¿verdad?, como es un Papa latino, ¿verdad?, nos identificamos bastante, tú sabes cómo somos los latinos, ¿verdad?, bien querendones, somos bien chanzudos, ¿verdad?, bromeamos, nos reímos, nos gusta la fiesta, nos gusta gozar las cosas, ¿no?, y este Papa, sí, y así es, ¿no?, él habla, y lo que habla lo dice, lo que lo dice lo hace, y entonces, este, es un Papa carismático que atrae a la gente, ¿no?, lógicamente porque está ungido con el Espíritu Santo, ¿verdad?, se mira, ¿no?, sus palabras, que habla, habla con elocuencia, fíjate nada más lo que dijo en el Congreso, ¿no?, los cuatro pilares que mencionó, ¿verdad?, personajes de los Estados Unidos, y que son grandísimos, ¿no?, ahora, mucha gente tuvo su reacción, incluso uno de los mismos congresistas, el Chairman, se la pasó llorando, ¿verdad?, ¿y por qué?, porque pues le llegó, ¿no?, sabe que ese hombre, pues, tiene la presencia de Dios, ¿no?, y cuando alguien tiene la presencia de Dios, eso emana, emana, ¿verdad?, esa paz, emana ese amor, emana, ¿verdad?, pues, tranquilidad, y lógicamente también emana orden, ¿no?, porque pues él, ¿verdad?, en cierta forma, pues, les dijo todo lo que tenían que hacer, ¿no?, ahora depende de ellos si ellos lo van a hacer, ¿no?, la gente, lógicamente, nuestra gente latina, pues, se siente contenta, porque habló y les dio una esperanza, ¿no?, una esperanza de fe, una esperanza incluso hasta de una amnistía, se puede haber dicho, ¿no?, porque él habló de los inmigrantes, pues, y lo más bonito que habló, ¿verdad?, y diciendo que a veces, muchas veces, mucha gente quisiera decírselos a los congresistas y al mismo presidente, ¿no?, de que, hey, hello, este país es de inmigrantes, ¿no?, y él lo dijo bien claro, mira, yo estoy de Argentina, pero mis padres fueron inmigrantes y vinieron de Italia, y yo estoy acá, y tenemos que dar la bienvenida al que venga, y pues es lo mismo que nosotros tenemos que hacer, ¿no?, somos hermanos, vivimos juntos, ¿por qué no trabajar juntos?, para llevar una vida mejor, para llevar un mundo, ¿verdad?, hacia las personas, hacia las nuevas generaciones, dejarles un mundo mejor, ¿no?, y así como su encíclica, ¿verdad?, Laudate Sí, Laudate, ¿verdad?, nos habla, ¿no?, de cómo tenemos que cuidar de nuestro país, de nuestro mundo, ¿verdad?, que tenemos que ser responsables, entonces son cosas, ¿verdad?, que cada uno tiene que aprender, ¿no?, y como te digo, nos trajo mucha esperanza, o al menos a mí, ¿verdad?, me trae más, me refuerza más la fe de lo que yo estoy haciendo, ¿verdad?, trabajar con el pobre, con el humilde, el necesitado, que es nuestro carisma de los capuchinos, ¿verdad?, en el T-T-T-T-50, ¿verdad?, fue a dar de comer a los hermanos desamparados, acá nosotros tenemos un programa que también les damos de comer, ¿verdad?, y a veces vienen 80, 100, bastantes, ¿no?, y no creo que son latinos, muchos son morenos, muchos americanos, algunas familias, hasta una china por allá anda metida, o sea que cuando tú de veras te das, ¿verdad?, al Señor, el provee, y siempre hay esa facilidad, ¿no?, y el ejemplo del Papa, pues, ha movido, ¿verdad?, de nuevo, nos ha dado una sacudida, ¿verdad?, para el cambio, para algo nuevo, y yo pienso que va a venir algo mejor, ¿no?, en este país, no nada más en este país, sino que en todo el mundo entero, ¿no?, porque el Papa Francisco tiene ese carisma, ¿no?, y como te dije, está ungido con el Espíritu Santo, que el Espíritu Santo hace maravilla, ¿no?, rompe todo, sí, incluso el otro día platicaba aquí con los muchachos que trabajan aquí en la oficina, que imagínense cómo era Jesús, ¿no?, cuando escuchamos la palabra de Dios, que Él, ¿verdad?, de un lado, cuando estaba en el lado de Tiberiárez, acababa de predicar y se fue para el otro lado, y toda la gente lo fue siguiendo, y aquí lo mismo pasó, aquí en Washington, la gente venía, y en Baltimore, digo, en Nueva York, y cuando fue a Filadioca, lo mismo, ¿no?, cantidades de gente que venía, y nosotros decíamos, wow, imagínate en el tiempo de Jesús, que a veces le traían todos estos enfermos, sencillos, un carro, que no tenían transporte, caminaban cuantos días, y GPS para, exacto, y verdad, y en camillas, nos traían a esa pobre gente, verdad, para que nos sanara Jesús, pues así mismo, verdad, está pasando, se vuelve a vivir el Evangelio, ¿no?, y es algo hermoso. Pero padre, a mí lo que me sorprende un poco, más del Papa Francisco, es como él está, tanto en contra del pecado, de omisión, ¿no?, él como, él como le gusta, como se dice, ¿no?, en inglés, hands on, ahí, si vas a trabajar, trabajas, pon tu mano en el pobre, y venir a visitar, inválidos, ¿no?, o sea, personas pobres, inválidas, como dicen, hombres, ¿qué tal cachetar a todos nosotros? Sí, sí. Porque una vez en nosotros, nos vamos a las iglesias, y nos ponemos el pecho bien grande, pero cuando queremos abrazar al que apesta, al que necesita ayuda, díganos un poco eso, de cómo podemos superar el pecado de omisión, padre Urbano, de acuerdo a esta nueva, esta grandiosa labor que está haciendo el Papa Francisco. Pues verdad, eso de omitir, verdad, ese pecado de omisión, verdad, es actuar, ¿no?, verdad, actuar con hechos verdaderos, verdad, con hechos que realmente te salgan del corazón, verdad, y eso solamente lo puedes hacer con oración, para no caer en esa tentación del pecado de omisión, con oración, con sacrificio, ¿por qué? porque solamente con eso te puedes fortalecer, y entonces te puedes dar cuenta, y ver al hermano, a Jesús, que está en el hermano, verdad, que está ahí. Te voy a platicar una anécdota, cuando yo comencé, en Capuchin College, cuando me mandaron de Pittsburgh, recién tomado los votos simples, de novicios, llegando a Washington, teníamos que buscar un ministerio, entonces ese ministerio, verdad, pues, yo siempre, como te digo, nosotros, verdad, nos dedicamos a trabajar con los más pobres, y los más necesitados, y claro, uno cuando apenas está saliendo, sale con esa euforia, de que quiero trabajar ahora con los más necesitados, entonces me voy a trabajar, a dar un año, verdad, de ayuda, aquí las hermanas, de Madre Teresa de Calcuta, que está aquí, gift of peace, que está aquí, no ease, entonces yo voy y les ayudo, ahí tienen dos casas, bueno, tienen una casa grande, perdón, y tienen, en verdad, la sección de hombres y de mujeres, sección de hombres, donde están los que están enfermos, que tienen enfermedades pequeñas, y los que están de SIDA, y que tienen otras enfermedades más severas, entonces yo iba yo ahí, todos los días, de lunes a viernes, y los días, esos domingos, iba yo al hospital, a visitar a los enfermos también, a dar la comunión, y a estar con ellos, porque yo no era yo sacerdote, ni yo diácono, para ayudarles más, podía llevar la comunión, sí, como hermanos, sí, entonces la cosa es esto, que un día, uno de los muchachos, estos que tenía SIDA, estaba paralítico, paralítico completamente, entonces le tenía que cambiar todo, lo tenía que bañar, lo tenía que hacer eso, ¿verdad? Entonces no llega la persona, que lo está cuidando a él, y entonces llego yo, y me toca, me dice la hermana, venga, ayúdenlo, y yo no nada más iba yo solo, iba otro sacerdote, bueno, iba un sacerdote, que era de Polonia, y era, creo que los misioneros de la Virgen de Guadalupe, que iba para Neoguinis, pero me acompañó ese día, a trabajar con ellos, y justamente nos tocó, que no hay, a ver, nos tocó, y dice, hermanito, vengan para acá, y tuvimos que afiarlo, y yo soy bien asqueroso, al oler, imagínate, al oler el excremento de una persona, pues ahí me aguanté, y comencé a pensar que ese hombre era Jesús, y a limpiarlo, y a cambiarlo, y a hacer todo, y con gusto y cariño, y ahí se me perdió toda la asquerosidad, verdad, de poder hacer algo así, y después, teníamos que bañarlo también a ellos, porque muchos de ellos, no se pueden bañarlo, y ahí, verdad, muchos de ellos pierden la dignidad, incluso, porque imagínate, tienes que bañarles, empieza a cabeza, y bueno, pues uno lo hace con caridad, y con amor, verdad, entonces es una experiencia, entonces es lógico que uno lo puede hacer, y como te digo, con oración, verdad, penitencia, se puede hacer, este, como se llama, podemos omitir ese pecado, verdad, de omisión, y con acciones, no, al encuentro, hasta que uno no encuentra, una situación así, entonces uno se da cuenta, verdad, de lo que, wow, y claro, uno después uno reacciona, se da una cuenta, wow, de verdad, gracias uno más a Dios, verdad, de que, pues tenemos dos manos, dos ojos, estamos caminando, y mire ese pobre hombre, no, como está ahí postrado, en la cama, que gracias a Dios, después se recuperó, no, pero, y así, y ahora, da mega pena, que nosotros, como te digo, les damos de comer a los homeless, aquí, a los hermanos, que vienen a veces de 50, 100, 100 y tantos, contentos, todos de lunes a viernes, les damos de comer, y claro, hay playtos, vienen algunos, cuando se ponen el perfume, más oloroso, pero bueno, ya, uno se acostumbra, y uno ya, uno ya no mira, a ese extraño, ni al contrario, no mira, a Jesús, porque, pues si estamos hechos, a imágenes semejantes, a Dios, pues, verdad, y como lo tienes que tratar, también, como eso, entonces, y ellos se dan cuenta, no, se dan cuenta, quien lo trata bien, y quien lo trata mal, no, se dan cuenta, y lo sienten, entonces, verdad, ahí es donde uno, entonces, encuentra también, la cara de Jesús, en esas personas que suben, en esas personas que, verdad, que desafortunadamente, pues, han caído, en los vicios, la droga, el alcohol, a problemas psicológicos, verdad, o cosas así, porque eso es lo que ellos tienen, pues, porque muchos de ellos, inglés, tienen sus casas, pero no quieren regresar, porque tienen sus problemas, y además, tienen sus casas, entonces, tienen que salir, no, algunos se rehabilitan, sí, algunos van, pero algunos no quieren, y bueno, qué vamos a hacer, pero mientras, aquí les damos de comer, en el tiempo del invierno, verdad, les damos también, albergue, porque aquí, es aquí abajo, entonces, de repente, viene, dice, dice el otro, el párroco, dice, viene la, cómo se llama, viene la, la mano verde, porque viene el olorcito ahí, y se mete todo para allá arriba. Es que, hay que tener, hay que tener gracia, y Dios no te da, te da la gracia para eso, pero bueno, quería, otra pregunta, ahora, es la mano verde, otra pregunta, que, que me, me gusta lo que me ha dicho, hemos tenido, hace unas semanas también, el señor Antonio dio una, una réplica sobre la, sobre la penitencia, porque la penitencia, ahorita, ahorita en la juventud, están, como que no, pero yo voy a misa, penitencia son para los viejos, penitencia son para los frailes, que ellos hagan penitencia, un mensaje a la juventud, padre urbano, que la, que, otra vez vamos a recapitular, que significa penitencia, porque ellos creen que penitencia, es arrojarse de un, de un precipicio, o lo que sea, un mensaje a la juventud, porque es tan necesario, es necesario la penitencia, para que la juventud, rece por la juventud, por su salvación, si verdad, si verdad, incluso verdad, cuando uno va a conversarse, uno le da a uno, la penitencia, verdad, al pecador, o sea, es algo, verdad, que uno tiene que hacer, verdad, así como tú comes, así como tú desayunas, y tú metes tres tiempos, al día, así uno también tiene que hacer, esa sacrificio a penitencia, no, penitencia quiere decir, verdad, ofrecerle algo a Dios, no solamente una oración, verdad, sino que también, algo tuyo, no, tu tiempo, verdad, tus gustos, tus deseos, verdad, mucha gente piensa, que nada más es de ir a rezar, y por tu usar una hora, en el santísimo ya, no, no, verdad, eso es bueno, es lindo, y es necesario, pero también tienes que ejercitar el cuerpo, tienes que hacer, esas penitencias, de estar en cargo, esas penitencias, anteriormente teníamos la famosa, disciplina, la disciplina era, parte de la penitencia que hacían los bailes, no, que tenían que rezar el miserere, y tenían que, verdad, pegarse con el sicilio, verdad, el silicio, perdón, que tenían que pegarse en la espalda, pero no en la espalda, eran las asentaderas, que se tenían que dar, no, que incluso muchos de los santos, verdad, llevaron ese, esa regla muy fuerte, lógicamente, en nuestros días, es bien rebuscado que alguien haga eso, no, hay otras formas de hacer la penitencia, no, y entonces, pues eso es necesario, no, eso te educa también a ti, no, educas también al cuerpo, educas la mente, verdad, te pone en cierta forma más firme, no, para tomar una decisión, para pensar, verdad, te pone un poco también un poco a pensar en la ética, verdad, y en tus valores principales, verdad, valores humanos, no, y valores religiosos, lógicamente, para que así tú también, verdad, al momento, verdad, de que, pues, te llegue la debilidad, pues, pienses, no, de que, bueno, ay, yo estoy haciendo que hacer el bien, porque estoy débil ahorita, voy a tener que hacer algo malo, no, o voy a pecar, o se me ha apresado esta situación y lo voy a hacer, no, pues no, sino que es parte, verdad, de un ejercicio, así como el atleta se ejerce, no, para poder ser buen atleta y ganar la competencia, así nosotros tenemos que ejercitar el cuerpo y el espíritu, esa penitencia, no, de poder practicarla, para que así, pues, podamos formar el espíritu y el cuerpo, verdad, tenerlo junto, y pues, de no cometer un pecado más grave, no, yo creo que es necesario, los jóvenes tienen que saber, que a pesar, piensan que es algo más raro y más fuerte, cuando les hablan de penitencia, o de abstinencia, o de ayuno, ponen el rito en el cielo, no, porque, pero, pero es necesario, y pues debemos de inculcarlo una vez más, no, de una forma, de una forma con amor, no, con amor. Bueno, para Giovanna, ha sido pues, una, una entrevista, de que hemos, que hemos saltado en el tiempo, desde el principio hasta el final, pero, como te dice, el tren del tiempo, pues, no, ya, ya ha llegado a la última estación, quiero agradecerle, pues, por su tiempo, ha sido, ha sido muy amable, por, pues, por conseguirnos esta entrevista, algún mensaje final, alguna, de repente, algo, quisiera invitar a su parroquia, a algún evento, y, también con su bendición, terminamos esta edición del programa, ha sido su amigo, Tommy Shimokao, terminamos con la bendición del Padre, y sus anuncios, muchas gracias. Pues, Tommy, verdad, este fin de semana, tenemos el 10 de, el 10 de octubre, tenemos a, a Salvador Gómez, verdad, usted está invitado, a venir de 2 a 10 de la noche, el costo es 20 dólares, verdad, ustedes saben que es un buen predicador, nos va a hablar sobre la, la encíclica del Papa Francisco, la Udatesí, y pues, están invitados todos, también, tenemos también como franciscanos, que tenemos, tenemos la fiesta, verdad, el tránsito de San Francisco, el, el viernes, que es 3, no miento, el sábado, que es 3, y el domingo, que es 4, la fiesta de nosotros, y va a haber la bendición de los animalitos, a las 3 de la tarde, si tienen mascotas, tráiganlos, y aquí les damos la bendición, y pues bueno, mis queridos hermanos, hermanas, radio oyentes, muchas gracias, esperemos que, que puedan sacar, verdad, de todo lo que hemos platicado, aquí con Tommy, pues algo que les ayude en su vida, acuérdense de rezar, acuérdense que tenemos un Dios, que es muy bueno, misericordioso, no se olvide, de limpiar su alma, vaya a los sacramentos, especialmente al sacramento de la reconciliación, y después, saborese, verdad, con gran gusto, ese pan eucarístico, que nos va a ayudar, en todo lo que necesitamos, son mis hermanos y hermanas, feliz noche, y que Dios Padre, todo por Dios, se los bendiga, en nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, amén, y que la Virgen María, las cubra con su santo mando. Muchas gracias Tommy, por esa entrevista, como siempre, tan interesante, y que bueno, pues siempre aprender, de alguien más, un ejemplo, y alguien que es, así como nosotros, también, este, no sé, Heriberto, si tú conociste, al Padre Urbano, si tú conviviste con él, No, fíjate, no tuve la dicha, realmente, de convivirlo, antes de que él, fuera sacerdote, o hermano, pero, gracias a él, de hecho, cuando vino el Papa, fue que nos colamos, por ahí, en la iglesia, pegado por razón, y alcanzamos algún pase, para poderle ver, para poder entrar, donde el Papa iba a pasar, pero así, logré saludarle, una gran persona, muy humilde. Pues que bien, pues sí, yo también, no conviví con él, o sea que, fue del tiempo, como él dijo, en la primera parte, de su entrevista, que era cuando él, bueno, entre, y un poco iniciando la escuela, y de liderazgo, y pues ahí, trabajando. Heriberto, antes de nada, quiero invitar, a las personas, que estén llamando, que marquen el 1, si nos están escuchando, a través del teléfono, marquen el 1, si desean hablar, y si están escuchando, conversándonos, a través del internet, pueden marcar, el 347-857-3183, y marcar el 1, por algún comentario, que tengan, o pregunta, acerca de la, entrevista, o de la reflexión, que nos dio, don Antonio, hace, un momento. Heriberto, yo quisiera, así, rapidito, bueno, parece que tenemos, una llamada, y, tenemos en la línea, a Margarita, hola Margarita. Hola, buenas noches, este, Iván Heriberto, mira, pues, les, les quería invitar, a todas las mujeres, porque, bueno, las mujeres, también tenemos, retiros en silencio, y quería decirles, que el próximo, retiro en silencio, para mujeres, es octubre, dieciséis, al dieciocho, pero, para registrarse, el, el día último, para registración, es, este viernes, octubre, octubre nueve, o sea, mañana, y para más información, llamar a, al 540, 841, 8329, vuelvo y repito, 540, 841, 8329, y, por si acaso, para planificar, el próximo retiro, será en noviembre, del 13, al 15, y también, pues, también, las chicas, las adolescentes, van a tener, un festival de la familia, el, el, perdón, octubre 24, sábado, octubre 24, en la iglesia de Santa Rita, en Alexandria, va a comenzar, a las 7 de la noche, y el costo, será, de 10 dólares, para más información, llamar a, 703, 342, 84, 22, y, bueno, es una forma, de apoyar, a esas adolescentes, que, que las mamás, con mucho, con mucho trabajo, pues, con mucho trabajo, pues, las mandan, al grupo de las chicas, y también, las chicas adolescentes, que son, que son voluntarias, pues, entretienen, y les enseñan, a estas chicas adolescentes, entonces, ellas, ellos están poniendo, obras de teatro, van a bailar, y, bueno, es una forma, también, de que, de que cada uno, de nosotros, que estamos escuchando, o si tenemos, un vecino, amigo, pues, le invitemos, pues, eso es todo, por ahora, muchas gracias. Margarita, un momento. Sí, dime. Para comentar un poco, sobre, los residuos en silencio, para las mujeres, ¿verdad? Tú, tú trabajas full time, ¿cierto? Correcto. Estás casada, y tienes, tres hijas, y las tres están en la escuela. Correcto. Ok, ¿cómo le haces, para sacar tiempo, para irte un fin de semana, dejando a tu familia, tus hijas, tu esposo, y te vas a un retiro? ¿Por qué vas? ¿Para qué sirven estos retiros? ¿Te ayudan en algo? ¿O por qué vas a los retiros en silencio? Bueno, pues, hay muchas razones, por qué ir, pero, primero, es por amor de Dios, porque sé que, en la vida, pues, si no, el único, el único que está ahí, para ti, que te da amor, que nunca te va a hacer nada, que siempre te va a cuidar, a pesar de todo lo que puedas hacer, como persona, pues, es Dios. Y, segundo, es una forma, este, de estar, por ejemplo, sola, por lo mismo que, que dices, que todo el tiempo estoy en el trabajo, corriendo por las niñas, haciendo la compra de la casa, bueno, todo lo que es un oficio, lo que se lleva en el hogar. Entonces, ese es un momento, también, para mí, darme un tiempo, solamente con Dios, y a mí misma, que, que es necesario, porque ya vengo con una paz, bueno, para empezar, siempre hay cosas que, que te dicen, no vas a ir, eso pasa, pero ya que sales del retiro, bueno, esa es una, es una paz, y unas ganas de volver a empezar, de que si tú estás feliz, en tu casa, pues, todos los demás alrededor, van a estar muy felices, también, pues, también es un momento, de que, de que mis hijas, pasen con el papá, pero también, mi esposo, va a los retiros, así que, eso también, me dice a mí, pues, no te puedes quedar atrás, tienes que, tienes que seguir, porque la pareja, pues, tiene que trabajar juntos, porque siempre hay problemas, en la familia, y tú lo sabes también, así que, es como que ambos, nos estamos ayudando, no solamente espiritualmente, pero también, pues, en el hogar, y bueno, y te digo, yo, gracias a Dios, lo vengo haciendo, desde el 2002, a los retiros en silencio, ejercicios espirituales, claro, cuando me he casado, por motivos de, pues, las niñas, dejé de ir, ahora, este año, me he vuelto a integrar, tuve la gracia de ir a los ejercicios espirituales, y no vamos, también se va cuando se puede, pero mientras, como dijo el señor Antonio hace un momento, mientras uno tenga la disponibilidad, el, 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 tal vez uno de los pecados, creo que dijo él, si le entendí bien, es el que, el, el no tratar, tal vez, entonces, pues, todo el día, todos los días, es un nuevo día, y bueno, creo que, en, en resumen, esa es mi experiencia, Heriberto. Bueno, gracias, gracias, Margarita, es bueno que todo el día, dice, pues, que, perdón, Iván, decía, de que bueno que, si hay mujeres, escuchándonos, pues, los que van, los que van, o los que vamos, a decir, que de verdad, no es porque no tenemos nada que hacer, o porque no tenemos trabajo, o porque no, la, esperamos a nuestro, sino que en medio de todo, verdad, como, te saques de espacio, con esto, estamos diciendo, Dios es primero, que buena experiencia, Margarita, Iván. Sí, pues, sí, Heriberto, también tenemos en la línea, a dos llamadas más, en un ratito, ya, vamos con ellos, solo quiero, bueno, pasemos a la llamada, tenemos en línea, a Elena, hola Elena, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal, Iván, Heriberto? Buenas noches, bien, ¿cómo estás? Buenas noches, bien, yo estaba llamando, para hacer una invitación, a todas las familias, ya sea, también, a los solteros, a las reuniones, que nos, nos reunimos, cada domingo, de nueve, de nueve y media, a once y media, en el hogar Santa María, la dirección es, ochenta y cinco, cero, tres, Euclid, Avenue, Manazas Park, Virginia, el segundo piso, pues sí, muy bien, y para mayor información, llamar, este, al cinco, setenta y uno, cuatro, nueve, nueve, cero, ocho, doce, cualquier información, los esperamos, la verdad que ahí entran, también los solteros, pues muchas gracias, Elena, yo sé que ustedes asisten, siempre, y, pues, vamos a estar al pendiente, vamos a estar invitando, en un ratito más, a todos, y vamos a repasar, qué es lo que hay, pero, tenemos otra, llamada, en línea, y tenemos a José García, muy buenas noches, José, cómo estás, sí, buenas noches, Iván, aquí, escuchando el programa, como siempre, pues, aquí con Heriberto, estamos, un poco tarde, está con Heriberto, también, sí, bueno, qué bueno, que, he estado escuchando, pues, lo último del programa, y, la charla de don Antonio, no la alcancé a escuchar, porque me tengo que ir a mí, este día en la tarde, no pudiera en la mañana, pero, estaba llamando, para invitar a los hombres, que, tenemos el próximo retiro en silencio, el 30, 31, y salimos el primero, que es domingo, en octubre, invitándolos, a que, vayan a este retiro, para que profundicen, la gracia, que Dios regala, Iván, José, dígame una cosa, José, usted también, le vamos a hacer la misma pregunta, que le hicimos a Margarita, usted está casado, tiene un hijo adolescente, y una de cuatro años, ¿cierto? Correcto, tiene trabajo, entonces, ¿cómo hace usted, para arreglársela, sacar siempre, un fin de semana, para ir al retiro, ¿por qué va? Y, a veces, el día que toque el retiro, le ha salido un proyecto, en el que va a ganar, muchos dólares, ¿por qué razón va, al retiro en silencio? ¿Por qué invitar, insistir tanto, en invitar a los hombres? Bueno, el motivo, de, de, de hacer esta invitación, es porque, cuando uno organiza, nuestra vida, y pone en el calendario, desde cuando uno recibe la invitación, y anota en el calendario, y le pide al Señor, que le dé ese tiempo, para poder ir, pues se puede, pero si no nos organizamos, es difícil ir, porque, a veces, cuando, uno va a dar tiempo a Dios, el enemigo es astuto, y le pone muchas, muchos pretextos, muchas trabas, para no poder uno, acercarse al Señor, y el motivo, pues que uno, cuando uno se organiza, y le pide al Señor, y a la Virgen, pues no se falla, siempre, siempre estamos ahí, en ese retiro, y, aunque el dinero, pues no es todo, en la vida, sabemos que es necesario, e importante, pero no es todo, porque hay un vacío, que solo Dios, puede llenarlo, nadie, por mucho dinero que tenga, no se va a llenar, ese vacío, siempre está, insatisfecho, y cuando yo voy, a este retiro, pues a que, vengo lleno, de la gracia de Dios, y como dijo Margarita, la gracia se expande, porque la familia, uno la haya contento, uno tiene deseos, de seguir adelante, y, y cuando uno deja de ir, una vez, no fui al retiro, y me sentí tan, sin nada, me sentía vacío, sin esa gracia de Dios, me sentía triste, y dije yo, si hubiera ido, pues otra cosa fuera, y me doy cuenta, de que en estos retiros, como el Señor, trabaja, por muy duro que esté un corazón, el Señor lo ablanda, y esa es mi, mi opinión, porque para todo, hay tiempo, pero muchas veces, para Dios, uno no quiere darle tiempo, y en la vida, como dijo el Señor Antonio, una vez que nos dio, una charla, dijo que, todo cristiano, todo bautizado, tiene que llevar, una bandeja de almas, hacia el Señor, y eso es preocupante, porque si no hemos hecho nada, que le vamos a dar al Señor, ¿me entiendes? Sí, puro cuidado, pero eso es lo que, alegra al Señor, que nos acerquemos, también José, siempre está atento, a ayudar, en el retiro, el apoya, siempre se desvela, está al pendiente, de cosas, y bueno, a mí me ha tocado, solo estar recibiendo, ¿no? las charlas, y estar en silencio, vivir el retiro, pues sí, siempre se agradece, todo lo que haces José, y pues en eso estamos, a llamados a ser, a servir a los demás, pero en Dios, hacer las cosas por Dios, muy bien, sí, también, Iván, tenemos el 17, tenemos, sábado 17, tenemos campaña, en la parroquia San Antonio, a las 5 y 30 de la tarde, la misa del sábado, en español, ¿a qué horas es la misa? y se recomienda llegar antes, ¿verdad? a las 6 de la tarde, pero sería bueno, que si podemos llegar a las 5 y 15, sería excelente, porque hacemos mejor, apostolado, y a eso estamos llamados, a estar puntual, y hacer el apostolado, que a cada uno, Dios le ha encargado una misión, y tenemos que hacerlo, así es, pues sí, pues ojalá que podamos ir, los que quieran, y que estén escuchando, tal vez hay algunos números, que no reconocemos, y que estén escuchando, y si tienen alguna, si les, si quieren venir, no crean que, tienen que saber, qué es lo que van a decir, vengan, y al vivirlo, es como, es como, es como se hacen las cosas, el vivirlo, van a, van a poder ganar más, como antes, ya algunas otras personas, lo han, pues dicho en testimonio, ¿no?, que el, el is, a veces uno está nervioso, pero ya cuando estás ahí, es cuando tienes, o recibes esa gracia, esa tranquilidad, al saber que estás haciendo algo, por Dios y por los demás, ¿no es cierto, José? Bueno, es correcto, sí, este, al principio siempre, cuando, hasta cuando uno va a misión, pues uno a veces tiene un temor, pero ya cuando, comienza a dar el primer paso, y ahí está todo, y al final, la, la alegría, más inmensa, se la lleva a uno, pues más cuando uno ha sufrido más, por Cristo, vale la pena. Eso es, pues muy bien, José, muchas gracias por tu llamada, y Heriberto, tenemos en línea, también a Elsa, vamos a atenderla, Elsa, muy buenas tardes. Muy buenas noches, este, llamaba para comentar, un poco mi experiencia, de, del Rosario, desde que, acabamos de escuchar, la charla sobre el Rosario, y esta semana, las mujeres que, estamos participando, en el grupo, del que acaban de mencionar, que se reúne los domingos, a las nueve y media, hemos quedado, de hacer una cadena, de Rosarios, y consistía, en que cada una, iba a seleccionar una hora, para hacer el Rosario, y en cuanto terminara, iba a enviar un texto, diciendo, ya terminé. Entonces, eso, pues, me ha animado mucho, y dije yo, pues no, si puedo hacer algo, más por la Virgen, voy a invitar, a otras personas, que no están en este grupo, a hacer el Rosario, también, que nos acompañen. Y, y lo hice, y dije yo, bueno, a ver quién me contesta, y la verdad, que me quedé sorprendida, porque, que haya contestado, una o dos, pues, es ya, es ya ganancia, ¿no?, de hacer el Rosario, con las demás personas, y me dio mucha alegría, y me da muchas, eh, ganas de seguir haciéndolo, durante la semana, e invitar a más gente, que a veces, pues, tengo una lista, tengo una lista grande, en mi celular, de personas, a quienes puedo invitar, y que no lo hago, y esta fue la primera vez, que lo hice, y yo creo que la Virgen, pues, ha de estar contenta, de que estemos haciendo, el Rosario, y además, lo ofrecimos por la familia, y bueno, eso es mi experiencia, y espero que otras personas, eh, que animen a compartir, sus experiencias, y las tienen sobre el Rosario. Muchas gracias, Elsa. El otro día, estaba en la clase, y bueno, siempre tenemos, el, la reunión, que es como un tipo coloquio, y alguien mencionaba, que se para todas las mañanas, a las cinco de la mañana, a hacer el Rosario, es como su, me imagino, que es como su, su motivo del día, Heriberto. Sí, realmente, escuchar, experiencias, así van, eh, lo animan, como muchas veces, ya lo hemos escuchado, esta palabra de animarse, pero es que, a veces uno, como hace tan poco, eh, y bueno, pero lo importante, es hacer algo, la experiencia de Elsa, viene bien, en este día, del Rosario, ojalá que todos, nos propongamos, o invitar a alguien más, animarlo a rezar, una devoción tan, tan sencilla, y tan profunda, Iván. Sí, pues, tenemos una sorpresa, eh, tenemos en la línea, al padre Urbano, Urbano, muy buenas noches, ¿cómo estamos, padre Urbano, perdón, perdón, por la falta de respeto? Hermano, regalado, hermano, ¿cómo estás? Soy Iván, soy Iván, se parece a mi voz, tal vez. Se parece, sí, Iván, mucho gusto, ¿cómo estás? Buenas noches. Muy bien, estamos aquí, con Heriberto. Muy bien, con Heriberto, pues, la más quería yo agradecer, especialmente a Antonio, que anda por ahí, ¿verdad? Que siempre sus pláticas son profundas, y muy interesantes, él fue mi maestro, y siempre fue mi guía espiritual, y lo seguirá haciendo siempre. Ah, y todo el equipo, ¿no? Que hacen un gran trabajo, y pues, a felicitarlos, ¿no? También a las muchachas, que también por ahí nos escuchan, ¿verdad? Que hacen un trabajo muy grande, y pues, que sigan trabajando, ¿no? Y en lo que podamos ayudar, ya saben, nosotros, bueno, yo me encuentro en Sagrado Corazón. En estos momentos, estoy en el aeropuerto, vine a recoger a Salvador Gómez, que tenemos, ¿verdad? Un evento en Sagrado Corazón, pues, los que gusten ir, mañana son para los servidores, y el sábado van a ser para toda la gente que guste, de las dos, de la tarde en adelante. Así es que, ¿en dónde va a ser? ¿En dónde va a ser esto, padre? Sí, esto va a ser en la parroquia de Sagrado Corazón de Jesús, en Washington, D.C., que queda en la 16, y la parroquia del Northwest de Washington. ¿A qué hora va a ser? El teléfono es 202-234-8000, comenzando de las dos de la tarde, hasta las diez de la noche, el sábado, diez de octubre. Muy bien, padre, ¿puede repetir otra vez el número de teléfono para más información? Sí, para más información puede llamar al 202-234-8000. Muchas gracias, padre, es un gusto tenerlo, y, pues, en la entrevista estuvo muy interesante. A mí, en lo personal, pues, me dan ganas de hacer algo, pero, pues, estoy casado, estoy, estoy aquí, y, como dice don Antonio, a seguir y hacer lo que tengo que hacer, y agarrarme de la Virgen, a rezar el Rosario, padre. Definitivamente, ¿verdad? La vocación del matrimonio es una belleza, ¿verdad? Y, pues, tú muy bien sabes que la evangelización, ¿verdad? Es grande, y también con tu ejemplo, como un buen esposo, como un buen padre, pues, ¿verdad? Puedes evangelizar bastante. Padre Urbano, dígame. Soy Heriberto, vea, lo voy a llamar un día de esto para pedirle ayuda, porque tal vez viene algún día, nosotros nos reunimos los domingos, a lo mejor sé que son días bastante ocupados, pero de repente un domingo tiene espacio para que venga y nos visite a nuestro grupo que tenemos en las familias, nos reunimos los domingos a las nueve y media de la mañana. Claro que sí, este, podemos poner de acuerdo, ¿verdad? Podemos chequear qué día, pues, no tengo a la misa en la mañana, y claro que sí, sería un placer y un gusto estar con ustedes. Bueno, pues, por ahí nos ponemos en contacto, entonces, le hablo para que me reconozca, y cuando le llame, pues, me entiendas por ahí. Definitivamente, ahí también, puedes hablar con Tommy, que él tiene mi teléfono, o también con el señor Antonio Pérez. ¿Ok? Bueno, muchas gracias, Padre Urbano. Que Dios los bendiga, y con todo. Hasta luego. Buenas noches. Hasta luego. Gracias, Padre. Qué sorpresa tan grande, ¿verdad, Heriberto? Que nos llamó el Padre Urbano. Mira, mira, qué sencillez de este sacerdote, qué bueno tenerlo ahí tan cerca, ¿no? Para sacar provecho espiritual, definitivamente. Claro, aunque él es como, como de la familia, Heriberto, él es como, es de casa, por decirlo así, aunque no hemos convivido con él mucho tiempo, pero es de casa. Pero ya lo vamos a acercar más, ojalá pueda venir un domingo de este, nos dé una clasecita, para que esté más cerca con nosotros, y conocer un poquito más de él, y bueno, y seguir caminando en este camino hacia el cielo. Qué bien, Heriberto, qué bien que pensaste en eso. Eres muy al punto, eso me gusta, para que las clases sean interesantes, como hasta ahora que han sido. Así rapidito, Heriberto, pronto ya vamos a terminar, unos tres minutitos más, nos queda de tiempo aire. Heriberto, a mí, lo que está pasando, bueno, me pongo al pendiente, a través del teléfono, o a través del internet, del Vaticano, desde que vino el Papa, el Santo Papa, aquí a visitarnos, como que dije, bueno, para que no se me vaya esta emoción, por lo menos yo lo vi por la televisión, y tú que lo viste en vivo, pero yo estoy al pendiente, y sé que ahora está un sínodo de las familias, y yo sé que tú también estás casado, la verdad que, que el estar como atento a lo que va haciendo el Papa, y a todo lo que está, pues organizando, poniendo el ejemplo, moviéndose, está incansable el Santo Papa, a mí, me honra, de verdad, que esté, y que diga, que nosotros, las familias, pues que somos, pues algo importante, dentro de la familia, perdón, dentro de la iglesia, no sé Heriberto, a mí, quiero seguir rezando, y que Dios nos, nos indique el camino a seguir, mientras tanto, a tratar de mejor, de mejorar siempre, no sé que, cómo has vivido tú, después de, que el Santo Papa vino aquí, y cómo estás ahora, Heriberto. Pues mira, yo no he podido seguirle mucho, pues, en todo este trayecto, después que él, que él, estuvo aquí en Estados Unidos, pero, sí, tuve la oportunidad de seguirle, antes que viniera, y, y bueno, casi es una experiencia similar, ahora mismo, ahora que lo mencionas, pues, me pongo en alerta, y que me animo a seguirlo, pues, otra vez, porque, es que cuando uno escucha ejemplos, así, de una manera tan clara, tan simple, tan comprensible, como dice el Papa, como, las palabras de él, que todo el mundo las entiende, y son profundas, es que realmente, ahí tenemos una herramienta, como para llenarnos, de consuelo, y alegría, y celo apostólico, y saber, apreciar, ese gran tesoro, que tenemos entre hermanos, que es este sacramento, del matrimonio, Iván, entonces, ojalá para el próximo jueves, pues, tengamos más materia, y seguir comentando esto, para que, las demás personas, se animen un poquito, a entrar a esta página, tal vez la puedes dar, y averiguar cositas, noticias, que pasa con nuestra iglesia, es interesante, conocer un poco, Iván. Sí, pues, hay unos apps, que es, así prensa, y ellos tienen, noticias del Vaticano, y, pues, también, escuchar, en EWTN, algo que, que ha cambiado en mí, o sea, no es que yo, pues, ya estoy del otro lado, ¿no?, como se decía hace rato, pero, así rápidamente, quiero decir que, que como, el estar al pendiente, de las reflexiones, o del programa de radio, es el escuchar, pues, se me va marcando, y, y, de verdad que, como yo puedo poner, la radio, en mi lugar de trabajo, pues, escojo poner a EWTN, ahí también dan, noticias del Vaticano, y ya en un ratito que tengo, pues, veo las noticias, con esto quiero decir, que, yo antes escuchaba música, que no es mala la música, pero, creo que realmente, debemos de hacer un cambio, en nuestras vidas, tomar decisiones, como nos ha dicho don Antonio, y bueno, mi decisión es, escuchar, escuchar, y siempre hay material, que nos hace crecer, como personas, o que nos hace, nos motiva, a, acercarnos a Dios, Heriberto, el, el, la aplicación, se llama, así prensa, es, A, C, y prensa, en Twitter, si ustedes buscan, tal vez, en, está también, o puede estar, en las páginas, de la escuela de liderazgo, recuerden que, que para entrar, a la escuela de liderazgo, en Twitter, es, arroba, Virgen María José, ahí pueden estar, los postings, de las personas, que siguen, a la escuela de liderazgo, o en Facebook, que es, escuela de liderazgo, Santa María, Heriberto, pues, yo creo que, el tiempo se nos ha acabado, más bien, se nos ha acabado, y, si, tienes algo que decir, y despedirte, por favor. No, nada más, a seguir rezando el Rosario, Iván, y pues, muchas gracias por invitarme, y ya pues, nos escucharemos el próximo jueves, si Dios lo permite. Muy bien, pues, muchas gracias, Heriberto, por estar aquí, gracias a Margarita, que estuvo en los controles, a Elizabeth, que se nos ha ido lejos, hasta Florida, le damos la, pues, los saludos, hasta allá, y rezaremos por ella, pues, también muchas gracias a Dios, y a la Santísima Virgen, por un jueves más, y que nos siga bendiciendo, a la escuela de liderazgo, y a todos los que estamos envueltos, en la organización, pues, muchas gracias a todos, por escucharnos, y recuerden que el programa se queda grabado, o hay más programas, para escuchar, nos escuchamos el próximo jueves. ¡Gracias! 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 Que ustedes, que aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón, y encontrarán descanso, porque mi yugo es suave, y mi carga es ligera, y yo los aliviaré. I will come again and take you to myself So that where I am you also may be I am the way and the truth and the light No one comes to the Father Except through me Come to me, all who labor and are burdened And I will give you rest Vengan a mí los agobiados por su carga Y yo los aliviaré La voluntad de mi Padre consiste En que todo el que vea vivo y crea en Él Tenga la vida eterna Y yo los resucite En el último día Come to me, all who labor and are burdened And I will give you rest Vengan a mí los agobiados por su carga Y yo los aliviaré Y yo los aliviaré Y yo los aliviaré Upgrade to the new iPhone 6S And I'm building a time machine So I don't have to wait Oh, with Sprint? I never have to wait I get to upgrade to the newest iPhone Right away, whenever it comes out Seriously? Seriously Man, I gotta switch to Sprint Uh, why does your time machine Sound like a microwave? Oh, it's cooking my leftovers From tomorrow night The world's best offer on iPhone 6S Get iPhone 6S as low as $1 a month When you trade in your iPhone 6 And with iPhone Forever Get a new iPhone every year, forever Offer not available everywhere Includes 21 month lease No security deposit Excludes taxes Subject to well qualified credit New line port A $36 activation fee Requires smartphone Trade in regular $22 a month iPhone Forever's lease upgrade Eligibility does not guarantee Monthly payment amount Phone selection or plan rates Services additional Charge remaining Lease payments due If service canceled Restrictions apply See Sprint.com Sprint presents Lie Detector Kyle and Audrey have been hooked up to a lie detector Let's see who's telling the truth And who's lying I have iPhone Forever from Sprint So I never have to wait to get the newest iPhone I don't have iPhone Forever from Sprint So it's 15 months until I can upgrade to the new iPhone 6S But I don't mind waiting And I'm not jealous of your new iPhone either Honestly, I'm not lying Get the fire extinguisher On second thought Can I just switch to Sprint? The world's best offer on iPhone 6S Get iPhone 6S as low as $1 a month When you trade in your iPhone 6 And with iPhone Forever Get a new iPhone every year forever Offer not available everywhere Includes 21 month lease No security deposit Excludes taxes Subject to well qualified credit New line port A $36 activation fee Requires smartphone trade In regular $22 a month iPhone Forever's lease upgrade Eligibility does not guarantee Monthly payment amount Phone selection or plan rates Services additional charge Remaining lease payments Due of service canceled Restrictions apply See Sprint.com Thanks for listening to the video Thanks for listening to the video Thanks for listening to the video Thanks for listening to the video